Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. Continuando con la serie de visión por computadora y más concretamente con el problema de detección de bordes, vimos en el vídeo anterior cómo utilizar el gradiente para detectar el borde de nuestras imágenes. Haciendo un pequeño resumen, vemos que el gradiente realmente es una derivada parcial de las funciones que vayamos a utilizar en la cual, si tenemos más de un parámetro, sería la derivada parcial de cada uno de esos parámetros o variables. En nuestro caso, una imagen tiene dos variables, la x y la y, y la función lo que devuelve sería el punto, el color que hay en esa posición x e y. Todas nuestras imágenes, cuando hacemos un proceso de tratamiento de bordes o de reconocimiento de objetos, previamente las convertimos a blanco y negro, con lo cual solo vamos a tener un único valor, que sería el valor de escala de grises, que bueno, dependerá un poco del nivel de profundidad de color que estemos utilizando. En nuestro caso vamos a utilizar valores en principio de 8 bits, de 0 a 255, o sea, 256 colores, en escala de grises, y la derivada parcial se hacía sobre la x y sobre la y, con la única diferencia que, como son valores discretos, nuestra función devuelve valores discretos, utilizamos esta función de aquí abajo para calcular el valor en x y el valor en y, que lo que hace es coger intervalos de colores entre dos intervalos, realmente coge dos valores, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, resta el valor que está a la izquierda, se lo resta el que está a la derecha, con un pequeño diferencial, un pequeño decremento, y divide entre dos ese decremento para calcular la media. Esto nos devuelve un g de x, un g de y, cuanto más separado sea el objeto, seguramente peor será el borde que obtengamos. Una vez que ya tenemos el g de x y el g de y, lo que hacíamos era, calculábamos el módulo, o sea, el valor que hay en esos dos valores, entre los dos valores, esto es un poco la fórmula eclídea, el valor de eclídeo para la distancia, que lo que hace es que eleva al cuadrado para quitar los valores negativos, con lo cual obtenemos los positivos, hacemos la suma y hacemos la raíz para, pues bueno, volver atrás ese cuadrado que hemos hecho. Podríamos hacer una pequeña aproximación en vez de utilizar las raíces y los cuadrados haciendo los valores absolutos. Quitábamos los valores negativos, los convertíamos a positivos, sumábamos y listo. Esto obviamente nos va a dar un valor aproximado, que bueno, ya vimos en el vídeo anterior, que aún así, bueno, las líneas se calculaban, pero quedaban como un poco más tenues. Y luego tenemos el ángulo, que sería con la inversa de la tangente, la rotangente, de la división o el coeficiente entre el valor g de y y el valor g de x. Y con ello, pues teníamos, habíamos hecho un pequeño código en Javascript, que partiendo de una imagen en color, convertíamos en imagen en blanco y negro, obteníamos el gradiente, bueno, el ángulo, y de esto binarizábamos lo que era el gradiente en base a un valor límite. Todos aquellos valores que vayan por encima del límite lo convertíamos en blanco y el resto lo convertíamos a negro. Y obteníamos un pequeño borde. Bueno, el problema del gradiente, si tenemos aquí la imagen, esta sería lo que es la imagen en gradiente, si hacemos un poco de zoom, bueno, aquí no se aprecia, no se aprecia mucho, pero bueno, aquí podemos ver que existen pequeñas manchas, por aquí, por aquí, estas manchas de aquí, estos pequeños grises, luego cuando hacemos la conversión o cogemos a binario, pueden producir suciedad, pueden producir ruido. Este ruido, si vemos aquí en binario, este de aquí sería un binario con un límite de 10, un valor límite de 10, o sea, todo aquello que supere el valor 10 entre 0 y 256, lo convertimos en blanco y genera este ruido que veis aquí. Genera todo este ruido, bien, todo este ruido que veis aquí, él considera que es borde, entonces luego podría ocurrir unas cosas del tipo que, luego esto se coja así como un borde y demás. Bueno, si ampliábamos este límite en vez de 10, lo poníamos, por ejemplo, a 20, vemos que el ruido se limpia, hay quizás algunos problemas aquí de ruido, sobre todo por aquí abajo, pero perdemos lo que es el borde. Si nos damos cuenta, la imagen anterior, en el borde de la naranja, tenemos un borde bastante claro, este sería nuestra naranja, o bueno, nuestra manzana, sin embargo, cuando lo ponemos a 20, ya hemos perdido el borde de aquí, y si ya nos subimos a 30, ya esta pieza de fruta prácticamente la hemos perdido. Este es un poco el problema que tiene utilizar el ingrediente. Para intentar evitar este problema, existen otros métodos de cálculo de borde, hoy vamos a ver el método de Sobel. Para el método de Sobel, tenemos que entender un concepto nuevo, que es el concepto de convolución. Convolución es un operador, es el operador asterisco, y básicamente lo que hace el operador asterisco es, en base a dos funciones, en este caso f y g, por llamarlas de alguna manera, lo que hace es, genera una tercera función, que lo que un poco viene a calcular es qué transformación o qué trasladación y rotación y giro ha tenido una respecto de la otra, la G respecto de la F. Esto, si buscamos información en internet, podemos ver que, bueno, en Wikipedia, que tampoco es una fuente del todo, tenemos que tomarla como lo que es, que es una fuente en la que los usuarios, la gente, cualquier persona puede meter información aquí y que puede llegar a tener algún tipo de error. Pero bueno, aún así es una fuente de primera instancia bastante interesante y bastante seria, con lo cual podemos tomar en cuenta todo lo que dice aquí, pero ya os digo, teniendo presente de que puede contener errores. Vale, pues aquí, bueno, más o menos se explica lo que es la convolución. Aquí vemos una serie de ejemplos en la que tenemos la función F, la función G, y aquí vemos que la convolución de F sobre G, lo que hace es, te calcula la G en función de la F. Entonces vemos que aquí, la G en este caso empieza a decrecer, aquí como la F ha crecido, lo que hace es, la intenta como, o sea, hace que el crecimiento sea más lento. Por eso ha hecho este efecto de aquí. Aquí cuando ya la función baja, aquí ya el decremento es ya pronunciado. Vale, en otras palabras, lo que hace es, ya que os digo, lo que hace es, calcula el cambio que hay entre una función y la otra. Bueno, esto si queréis ver más información sobre ello, ya veis, podéis acceder aquí a Wikipedia, o bueno, hay más tutoriales, más gente, matemáticos que os pueden explicar un poco más claro cómo va esto. Bien, esta sería lo que es la función cuando utilizamos integrales. No entran en este tipo de vídeos explicar lo que es una integral, pero bueno, así para que os hagáis una idea, una integral lo que intenta calcular, muy por encima, lo que intenta calcular es, supongamos que tenemos una función así, bien, esta es la función de F, este es F, la integral lo que hace, una de las funciones que tiene la integral, es calcular el área que hay aquí debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hace es, por cada posición de X, calcula la altura y hace una suma, al final la integral es una suma de cada una de las funciones de X, con respecto de X, cuando X va, pues en este caso, de, por ejemplo, de infinito a menos infinito, bueno, esto ya dependerá un poco de cuál es el orden en el que vayamos, o bien vamos desde el menos infinito, porque si esta es la X, acorda lo que este es el 0, para que están los positivos, para que están los negativos, con lo cual este vendría desde menos infinito, ¿vale? a más infinito. Y esto es lo que hace la integral, que calcula lo que es el área. Vale, esto sería, ya os digo, para temas de integrales. En este caso, como nuestra función F es una función discreta, no tiene valores totalmente independientes entre sí, realmente no necesitamos hacer la integral y nos basamos en la función de convolución, que sería el sumatorio. Entonces, aquí lo que haríamos es, recorreríamos todos los conjuntos de datos y calcularíamos la función, el múltiplo, la multiplicación, perdón, de la función de valor de n con la diferencia entre m y menos n para el valor de m. Y eso es lo que nos nos devuelves la convolución. Sobel utiliza esta convolución para calcular, pues eso, el buscar el borde y utiliza máscaras. Máscaras de 3x3, que lo que hace la máscara de 3x3 es determinar cuáles son los valores que tiene que obtener en la imagen. Bien, esta es nuestra imagen, nuestro dibujo. Obviamente, cada dibujo tiene un píxel, podemos dividirlo así, nuestra imagen podemos dividirla así, ¿vale? Acordaros que esto sería de forma binaria, los píxeles, cada puntito sería un píxel. Pues la máscara lo que hace es coger de esta imagen un área. En este caso, cogeríamos esta área de aquí, esta área de 3x3. Esta área de 3x3 lo que hace es calcular un valor. ¿Qué valor vas a coger? En este caso, vamos a coger el valor de, bueno, este píxel de aquí, por ejemplo, ¿no? Pues este píxel de aquí, en la máscara de X, lo que haríamos es, cogeríamos en su parte superior izquierda, cogeríamos menos 1, menos 2, menos 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Estamos cogiendo esta máscara de aquí, perdón, estamos cogiendo esta máscara de aquí, la máscara de la Y. Pues para la máscara de la Y, estaría cogiendo estos valores de aquí. Y, una vez que tenemos estos valores de menos 1, 2, menos 2, 1, 1, menos 2, 1, utilizaríamos la función de convolución, que básicamente sería esta operación de aquí. Tenemos que basarnos en que la lectura de la matriz sería de esta forma, o sea, este sería el Z1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y este sería lo que es el cálculo que tenemos que generar. La G de X sería pues la Z3, o sea, este elemento, más dos veces el Z6. ¿Por qué dos veces Z6? Porque sería esta posición de aquí. ¿Vale? Este es el Z6 dos veces, más el Z9 y demás. Vale, pues esto sería un poco lo que es la... Esto hemos hecho la suma, el sumatorio. ¿Ves? Si hacemos el sumatorio de la matriz, de lo que es la máscara, nos devuelve esta pequeña función. No voy a haceros ahora el sumatorio, pero se podría hacer y nos daría este cálculo de aquí. Vale, otra ventaja que tiene utilizar Sobel o las convoluciones es que hacen un proceso de suavizado. ¿Vale? Realmente lo que estamos utilizando son, además del valor que tenemos en el centro, en el valor que estamos calculando, daros cuenta que el gradiente no coge el valor del punto que está calculando, solo coge los que tienen sus extremos izquierdo y derecho arriba y abajo, que es la G, la X, la G de Y. Sin embargo, la convolución coge todos los valores. Bueno, coge todos los valores. En este caso no coge el del centro porque le está poniendo un cero, pero hay otros métodos que veremos en los siguientes vídeos que sí que pueden llegar a coger el valor del centro y tenerlo en cuenta. En este caso no lo tiene en cuenta, pero sí que coge los valores totalmente alrededor. ¿Vale? En este caso coge los vecinos. Por eso se habla de que estos son métodos de vecindad. Coge los valores vecinos y sobre ellos se hace un pequeño cálculo que consiguen hacer un pequeño suavizado sobre el punto. Al hacer este suavizado reducimos el ruido y al reducir el ruido hacemos que nuestro borde esté mucho más definido. Esto sería un poquito lo que es la teoría. En cuanto a la práctica tenemos aquí nuestro código. Hemos hecho el código partiendo del mismo código de antes. La única diferencia es que hemos añadido dos matrices. La matriz de las horizontales o sea de las X que sería en la matriz menos 1, 0, 1 bien. Esto sería en la matriz de la X menos 1, 0, 1 menos 2, 0, 2 menos 1, 0, 1 menos 2, 0, 2 menos 1, 0, 1 Esta sería la matriz de la X y la matriz de la Y. Las he puesto en una matriz de una sola dimensión o en un array o una matriz de dos dimensiones o sea la he metido en un vector para que sea más sencillo a la hora de procesar el cálculo. Simplemente lo he hecho por esta razón. Si lo queremos tener en un array se podría tener en un array tranquilamente. Luego nuestro método Sobel lo que hace es bueno, nada lo hacemos lo de siempre duplicamos la imagen para tener la imagen original y nosotros trabajar sobre una imagen duplicada no dejarla original tal cual está le ponemos un nombre generamos el procesador para poder pintar los puntos dentro de la imagen hacemos un proceso de hacemos una copia de ese procesador de la imagen original o sea de la copia de la imagen original y generamos una imagen binaria y por tenerlas ahí hacemos una imagen en horizontal y otra imagen en vertical para poder ver exactamente cómo se genera el gdx y el gdi en la imagen decimos que la matriz de convolución es de 3x3 y empezamos a hacer el cálculo recorriendo cada uno de los puntos de la imagen original hemos calculado el ancho y el alto de la imagen original y empezamos a hacer la operación la operación se hace en base a pues veis que aquí recorremos la posición x y y cuando son 0 porque si no por defecto ponemos un 0 sobre la imagen y recorremos el objeto en base a esa matriz que hemos calculado arriba que nos permite hacer hacemos siempre un sumatorio porque el objeto de arriba ya tiene en cuenta las restas y las sumas de los valores daros cuenta que aquí hacemos siempre el sumatorio porque la convolución siempre es el sumatorio de los elementos y esta función de aquí ya tiene en cuenta la resta porque estos elementos negativos son los que están en la parte de aquí el elemento negativo sería el 1 sería el 4 y sería el 7 o sea el 1 el 4 y el 7 y eso está el 1 el 2 y el 1 1 2 y 1 bien esto al final es una suma sin más sumatorio de las posiciones teniendo en cuenta que se hacen así por eso yo he puesto el vector de esta manera o sea yo mi vector en el código sería del tipo z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 y z9 bien esto sería nuestro nuestro vector y lo único que hago es el sumatorio de todos ellos que obviamente el sumatorio de todos sería bueno si queréis lo podemos hacer y no tenía intención de hacerlo pero bueno ya que estamos en este punto sería z1 sería menos 1 más 0 más 1 más menos 2 más 0 más 2 más menos 1 más 0 más 1 que esto es lo mismo que decirle 1 más 2 más 1 he cogido primero los positivos por un lado menos y ahora voy a coger los negativos menos 1 1 el 2 y el 1 obviamente esto sería del z1 del z2 tal entonces sería z1 z pues en este caso sería z4 y z9 vale este sería un valor y el otro pues sería de z z3 z4 y z7 que sería esta función que tenemos aquí ya veis que de aquí sale la la suma bien y una vez que tenemos vamos a borrar esto una vez que tenemos calculado ya los valores que al final lo que persiguen es hacer una suma en x y en v lo que hacemos es calculamos la g vale la g la calculamos de la misma manera que teníamos calculado la g del otro lado que sería haciendo la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de la x y la y o sea hacemos la raíz cuadrada del cuadrado de la suma o sea la suma de los elementos al cuadrado de la v de h y la v de y calculada y aquí ya directamente hacemos ya también el binario para ahorrarnos el tiempo aquí generamos la imagen original con el valor que hemos calculado y hacemos el binario de los dos objetos vale aquí ya estamos en este método ya hago directamente el binario y lo hago sobre un objeto binario también lo hago sobre el objeto de x y la y y al final devuelvo todas las las imágenes devuelvo la imagen original la imagen binaria o sea la imagen original la imagen he hecho con el gradiente con el con el sobel la imagen binaria de sobel la imagen vertical y la horizontal de de ambos de hecho voy a devolverlas al revés vale horizontal y vertical una vez que la devuelvo simplemente hago calculo el sobel he calculado el sobel sobre 200 y sobre 100 voy a hacerlos al revés vamos a hacerlo sobre 100 y sobre 200 para que veáis la diferencia entre los valores fijaros que ahora el valor ya es más alto ya no estamos haciendo sobre valores de 30 aquí estamos diciéndole que solamente aquellos valores que sobrepasen el 100 lo tenemos de acuerdo si aquí por ejemplo hiciéramos otra imagen más utilizando el valor por ejemplo 10 que tenemos arriba vamos a ver la diferencia de uno y de otro para que esto sea bien bueno vamos a generarlas todas para ver cómo se verían le damos aquí esta sería la imagen en blanco y negro ahora está calculando sobre el de de 100 bueno daos cuenta que esto está un poco de hecho el algoritmo lo podríamos de hecho voy a voy a voy a generar el algoritmo mejor porque esto es bastante ineficiente lo que vamos a hacerle aquí es obviamente no lo vamos a hacer así vamos a decirle de 200 vale y vamos a decir que aquí sería minarizar la imagen porque raros cuenta que siempre estamos calculando el mismo sobre el para todas aunque le hayamos cambiado 100 200 siempre el sobre el para todas entonces para esto sea más eficiente vamos a hacerlo así perdóname que no tenga esto ya preparado de antes vale esto lo vamos a hacer así de 10 porque esto ya sería ya esto ya es más eficiente esto ya es más eficiente de hecho vamos a quitarle este 2 de aquí para dejar el nombre bien escrito sobre por aquí y sobre por allá vale hemos hecho lo mismo que antes calculo la imagen sobre una vez y esta me la devuelve en el en el array de las cuatro imágenes que sería sobre el binarizado en h y en c y en en v o sea en horizontal y en vertical y sobre esta de aquí hago el sobre y hago yo el binarizar directamente sobre sobre la imagen y hago un binarizar de 200 y de 10 para que así tarde menos en generar la imagen para que ahora esté calculando el sobre tardará lo que tenga que tardar vale una vez que terminó el sobre bien tendríamos esta sería la imagen del sobre podéis decir bueno es que hay mucho hay mucho ruido por aquí sí pero es un ruido que está ya suavizado vale no sé si os dais cuenta que en esta imagen de aquí no me deja hacer zoom a ver si podemos hacer zoom sí bien es una es un un ruido como que está suavizado y bueno que estaría estaría ahí este ruido suavizado que tenemos aquí si hacemos un binario de 10 queda totalmente bueno pues un poco un poco feo bien esto por eso el de 10 no nos vale sin embargo nos vamos nos damos cuenta que la línea es como mucho más mucho más gruesa esto nos ayuda a que luego cuando queremos hacer el de el de 10 por ejemplo que sería este hay poco ruido vale hay poco ruido por aquí pero la línea se ve bien clara aunque hay hay cortes la línea se ve clara de hecho en este dibujo de aquí que yo creo que esto es el dibujo propio de de la bandeja se ve se ve correctamente que hay aquí una circunferencia bueno esta imagen bastante limpia y se ve bastante bastante bien lo que son los bordes no se aprecian todavía los objetos pero se ve bien esto sería con 10 y si ya nos vamos a un borde de de 200 vale este sería el de 200 perdonad y el de 100 sería este que ha cogido bastante vale este sería el sobel este sería el binario de de ay perdonad a ver como lo hemos puesto aquí el de 100 pintamos pintamos el de 200 lo pintamos y el de 10 vamos a volver a generarlo porque creo que he borrado una de las imágenes vale esta sería la imagen original vale está calculando el sobel vale bien bien este sería el de 10 que tiene mucho ruido este sería el binario de 200 que si os dais cuenta la línea casi casi no se ve este sería el binario de 100 que es bastante bastante limpio y este sería lo que es el el sobel ya generado sin binario ha detectado mucho mucho borde por aquí pero bueno realmente somos capaces de apreciar círculos y y demás cuando ya nos vayamos nos vamos a 100 se limpia bastante cuando vamos a al binario de ese 100 se limpia bastante y casi nos podemos apreciar los bordes vale aquí luego tendríamos que poder aplicarle técnicas de cerrado de bordes en el que por ejemplo podríamos intentar cerrar toda esta manzana detectar un objeto redondo igual que este un objeto redondo con una pequeña rabito por aquí y con eso ya detectar que eso es un pues una manzana en función del color bien vale ya veis que es un método bastante sencillo de sobel con un pequeño bueno utilizamos la convolución hacemos un pequeño array una pequeña máscara para poder calcular esto y demás hay otros métodos aparte del de sobel que tienen otras máscaras que persiguen este mismo objeto el localizar bordes y que lo resuelve pues con otros valores y nosotros podemos utilizar nuestra convolución nuestro método el que queramos bueno ya por último vamos a ver como se vería con el loro vamos a generar el loro este sería nuestro loro blanco y negro bueno con 10 obviamente no se ve nada con 200 se ve todo como muy punteado pero ya os digo se ve punteado pero lo bueno que tiene es que nosotros podemos intentar cerrar el objeto y al cerrar el objeto podemos tener la forma completa del loro porque prácticamente ha quedado solo lo que es el loro en la imagen que eso es importante e interesante nosotros somos capaces de apreciar el loro aquí si nosotros cerráramos todo este objeto si yo me llevara esta imagen a una aplicación de dibujo bueno voy a tengo que guardarlo porque no me deja pero bueno si yo pudiera dibujar aquí vería que si yo hago la unir los puntos tendría tendría el loro claramente definido este sería el de 10 que sigue habiendo mucho ruido pero tenemos aquí la forma más o menos del loro y este sería el sobre el calculado sin más pues nada dejarme en los comentarios pues dudas sugerencias líneas de trabajo que queréis que siga el tema de visión por computadora apoyar el vídeo para que yo sepa que realmente el vídeo os interesa esta parte seguimos trabajando y si yo veo que tiene que tiene apoyo el vídeo seguiré con el vídeo de visión si no pues ya iré haciendo saltos mucho más incrementales mucho más grandes hasta llegar a lo que es la visión real detección de objetos y nada gracias por verme y nos vemos en el siguiente un saludo un saludo Gracias por ver el video.